Hoy, playa y alcohol, se siente el calor Suena tentador otra vez encontrarte A bailar y gozar, oh, oh, como te mueves me matas Oh, 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 va a beber y algo más, oh, oh, esta noche va a reventar Oh, 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 como, como te mueves, baja, sé que tú quieres Mira, te pones traviesa cuando tomas cerveza Oh, oh, como te mueves, baja, sé que tú quieres Mira, te pones traviesa cuando tomas cerveza Hoy, playa y alcohol, se siente el calor Suena tentador otra vez encontrarte Oh, 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 yeah Oh Hoy, playa y alcohol, se siente el calor Suena tentador otra vez encontrarte A bailar y gozar Oh, oh, como te mueves me matas Oh, oh, como a beber y algo más Oh, oh, esta noche va a reventar Oh, oh, como te mueves baja Sé que tú quieres ver Te pones traviesco cuando tomas cerveza Oh, oh, como te mueves baja Sé que tú quieres ver Te pones traviesco cuando tomas cerveza Hoy, playa y alcohol Se siente el talón Suena tentador otra vez encontrarte Oh, 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 mi... Oh, oh... Ahora, ahora... ¡Suscríbete al canal!